Miles, pero miles de millones de personas sufren de una cirrosis y no lo saben. Aunque usted no lo cree, el hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos. Un órgano que no le da a usted ningún síntoma de daño hasta que las cosas salen completamente de control. El secreto es saber cuándo aparece un síntoma para poder corregir el problema antes que sea demasiado tarde. Pero para eso, usted debe conocerlos. De manera que en el video, recuerda cuáles son los síntomas más importantes de daño hepático o de cirrosis que usted cree que pueda no tener, pero que por debajo puede estar invadiendo su salud. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. Nuestro hígado es uno de los órganos más cruciales e importantes que tenemos. El mayor beneficio que nos trae justamente va en la línea de poder digerir todo lo que nosotros absorbemos. Absorbe, clasifica, separa y manda a todo el cuerpo, dependiendo de dónde lo necesitemos, los ingredientes que hemos consumido durante el día. Si nuestro hígado no funciona, comienza a dañarse la digestión, comienza a dañarse la producción de proteínas, de colesterol, de triglicéridos, de todo tipo de condiciones que después le traen unos serios problemas de salud. El secreto está en poder analizar y identificar si usted tiene un daño del hígado, una cirrosis, un problema de salud que todavía ahora se puede corregir. De manera que en el video, ¿cuáles son los síntomas más importantes de daño hepático o de cirrosis que usted puede descubrir hoy para revertir el problema antes que sea demasiado tarde? ¿Cuántas personas sufren hoy de una picazón en la piel que no entienden de dónde vienen? Muchas veces el médico le da una receta, otra, un antialérgico, un mundo de cosas y resulta ser que nada ayuda. Puede ser un problema de hígado. Aunque ustedes no lo crean, el hígado se encarga de absorber todos los ingredientes y desintoxicar todo lo que usted pueda cargar en la sangre. Obviamente una parte de eso también la hace el riñón. Pero curiosamente lo que se acumula porque el hígado no lo pudo realizar termina encallándose o metiéndose dentro de su piel. Esas sustancias muchas veces irritantes comienzan a picarle a la persona y a darle una sensación de picazón que en realidad no tiene ningún sentido y que usted no entiende de dónde pueda venir. Puede ser el hígado porque no está funcionando bien, porque está comenzando un daño hepático o una cirrosis y usted todavía no se ha enterado. A mi propia abuela, por ejemplo, cuando sufría de este problema, lo único que hizo falta darle fue un batido y un jugo verde que es especialmente formulado para que el hígado pueda funcionar. Un suplemento para acompañar esa desintoxicación y unas vitaminas para que el hígado pueda verdaderamente recuperarse del problema. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el Cistolescence, que es para el hígado espectacular, el Multivimin para encargarse que todas las vitaminas y antioxidantes usted los pueda tener y el Green Shot, un jugo verde de verdaderamente calidad con todas las frutas y verduras probióticos, enzimas digestivas, que usted y su hígado puedan imaginar. Número 2. Cambios de color en la orina. La orina, al parecer, no podría tener ninguna conexión con nuestra salud, pero las personas que piensan de esa forma se equivocan completamente. Nuestro hígado se encarga de filtrar una sustancia llamada bilirubina y quitarla de la sangre. Esta sustancia, si por si acaso el hígado no lo consigue hacer, termina acumulándose y siendo filtrada por el riñón. Eso es una mala señal, porque a la par del cambio de coloración en las heces, va a aparecer el cambio de coloración en la orina. Si usted ve que su orina cambia de color y se vuelve como que café o rojiza en cierto modo, tenga cuidado porque eso puede significar que usted está sufriendo de un daño del hígado, un daño hepático o una cirrosis en cualquier forma, un problema de acumulación de toxinas que el hígado no pudo controlar, que terminó después filtrándose por el riñón y acabó orinando en la taza diaria de su hogar. Tenga mucha conciencia con este punto, porque el hígado nuevamente no le va a dar señales de daño hasta que usted verdaderamente lo tenga fuera de control. Y créame que eso usted no quiere que llegue a suceder. Si necesita un suplemento de calidad para la salud de los riñones, para la salud del hígado y para hacer una desintoxicación de ambos al mismo tiempo, busque el Uri Essence, el D-Berry y el Cestol Essence de finelandendroctorlandivar.com. Número 3. Ojos amarillos o la piel y los lóbulos de la oreja que cambian de color. Cuando usted ve que su piel ya comienza a cambiar de coloración, usted ve que se pone un poco como que amarillento. Y es más, si se pone demasiado amarillo, eso indica que puede haber un problema hepático o un problema de vesícula que ha dañado el hígado y su función. Si usted ve que cambia de color en cualquier situación, ya sea la orina, la piel, las heces, en realidad tiene mucho que ver con el hígado. Porque es el hígado el que le va a quitar esa sustancia de bilirrubina que tal vez se acumule en la sangre y que le cambie a usted la coloración de la piel, de la orina, de las heces, que usted probablemente piense que eso no tiene ningún daño o ningún problema de salud. Tenga cuidado con la piel, tenga cuidado con las picazones, el cambio de coloración, la coloración diferente en la orina o de las heces. Eso indica un problema de hígado. Y es mejor tratarlo ahora que después de aquí un año, cuando ya haya una cirrosis irreversible, usted no lo pueda conseguir. Si necesita un suplemento de calidad para la piel, para emblanquecer la belleza de la piel, para hacerla ver verdaderamente saludable, hermosa, como usted siempre deseó, busque el Bright Caps, el Multidimine y el Renew Skin para colocarse sobre ella en drlandivar.com. Número 4. Náuseas y Vómitos Si usted come cualquier cosa y siente náuseas, o tal vez incluso usted huele algo y siente náuseas, o tal vez usted quiere comer algo y de repente después de digerirlo un poco siente náuseas, y eso peor todavía se desencadena en vómitos, puede ser el hígado. Recuerde siempre que lo que tiene que recibir toda su alimentación es el hígado. El hígado necesita recibir la grasa, necesita recibir las proteínas, los carbohidratos, para poder digerirlos, desintoxicarlos, empaquetarlos, separarlos, y distribuirlos a todo el organismo. Si usted está con unas náuseas, ya ni siquiera queriendo comer un alimento antes siquiera de olerlo, puede ser el hígado. El hígado hace con que usted instintivamente rechace un alimento que él no puede digerir, y eso a la larga obviamente se va a acumular en otra condición de salud si usted no hace algo para tratarlo ahora, antes que sea demasiado tarde. Consuma mayor cantidad de frutas y verduras, mayor cantidad de verduras que sean amargas, como por ejemplo el repollo, el coliflor, la selga, la beterraba, o si quiere la remolacha, como quiera llamarle, la zanahoria, todas esas verduras le van a ayudar al hígado que se pueda desintoxicar. Aparte de esto puede probar a hacer un jugo de apio con manzana verde todos los días para que su hígado se recupere. Además de eso puede tomarse un té de boldo, un té tal vez que incluya alguna otra sustancia como el cardomariano que puede ayudar a que el hígado se desintoxique. Vitaminas B, vitaminas en sí, antioxidantes, todo eso puede ayudar. Si necesita una combinación excelente para el hígado que le puede ayudar con la intoxicación, para poder hacer una antioxidación en el cuerpo y poder recuperar la salud de su hígado, busque el Green Shot, el Cistolescence y el Multivimim de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canal de este video compartiendo lo que se me dice, que estén enterados del tema, si tiene alguna duda o pregunta deje sus comentarios aquí abajo que los responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les cierro estos otros videos con el tema y encontraré información valiosa que puede ayudar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.